Un importante grupo del sector ganadero de la provincia se reunió en la cooperativa de la producción agropecuaria del Cantón Chone para recibir la propuesta de la empresa AdvanCorp, la misma que oferta al sector la venta de tecnología, la instalación de un centro de faenamiento, la compra de la producción de carne, proponiendo al Cantón Chone como centro de acopio, según detalla su representante, dichos productos serán exportados una vez que se llegue a algún tipo de acuerdo. Somos representantes de AdvanCorp. La propuesta que traemos es la instalación de un centro de cárnicos para la provincia de Manaví con la realidad de compra de la producción para la Federación Rusa. Cierra la compra del producto, la instalación de un centro de faenamiento de cárnicos con tecnología de punta, transferencia de tecnología para el Ecuador. Para el sector ganadero es una propuesta interesante porque estaríamos avizorando un futuro mejor para el sector ganadero. En tanto y cuando la propuesta sea integral, como ya lo manifesté, si no hay financiamiento, si no hay apoyo en la parte financiera para el sector ganadero, no podríamos hablar de mejores días porque es lo básico, elemental para poder crecer en el sector ganadero. Las conversaciones no se quedan acá, ahora hay que seguir conversando. Usted escuchó a uno de los expositores que va a tratar el tema con los organismos correspondientes para ver la posibilidad de poder entrar en la parte de financiamiento. Y bueno, hay algunas propuestas en torno a que el próximo año, pues, como es de conocimiento, se va a declarar a nuestro país libre de actosa y esto realmente nos abre la puerta al mundo. El hecho de que Chone sea un cantón eminentemente agrícola, ganadero por excelencia, nosotros tenemos excelente calidad de ganado, pero necesitamos producir más. Y para producir más, el sector ganadero, el sector campesino, el sector agrícola necesita realmente ser inyectado, ser motivado, tener el apoyo gubernamental. Y si hay empresas internacionales o nacionales interesadas en obtener esta producción, es también necesario que las corporaciones ganaderas, las asociaciones ganaderas se unan y todos los que estamos inmiscuidos de alguna manera en el progreso, en el compromiso de que Chone progrese, pues, estamos aquí y realmente estamos escuchando una excelente propuesta, pero necesitamos también tener la garantía de que no son sencillamente propuestas, sino que se van a concretar.